Al respecto, la policía del departamento del Cesar informó que en la Manzana 23, lote en construcción de la invasión Brisas de la Popa, se presentó el homicidio de un adolescente de 16 años. La pronta reacción de los cuadrantes permitió la captura a unos vigilantes informales de la obra que responden al nombre de Carlos Enrique Acuña Orozco, de 43 años, Orgelies Rosario Molina, de 23 años, y Osnayder Manuel Zamora Rivera, de 26. Es de anotar que la patrulla, al llegar al lugar, es recibida con disparos por parte de estos tres sujetos, a quien se les halló un arma de fuego tipo revólver calibre 38 con seis cartuchos, cuatro percutidos. Según labores de vecindario, se pudo establecer que uno de los vigilantes acciona el arma de fuego contra el oxiso. El comando del departamento de policía Cesar se permite informar a la comunidad en general que el día de hoy fueron capturados tres ciudadanos que momentos antes habían cometido un homicidio con arma de fuego. Estas personas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Asimismo, se logra la incautación del arma de fuego con la que se cometió este delito y la oportuna reacción del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes nos permitió esclarecer este hecho de manera oportuna.